Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando estará recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recortando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recortando el amor Llorando estará recortando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día nos supo cuidar Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recortando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día nos supo cuidar